Aquí está el logotipo de la televisión. No tomo el particular. Ah, cállese, cállese. No tomo el particular. Estamos aquí con un vecino y su conserje, que apartan con conos la vía pública. Es una caballeta Lincoln, placas de Morelos, PY69. Pero también voy a subir a Periscope. Esta que está mostrando Arne Ausdenruten. Está aquí el vecino que aparta con conos la vía pública. Igualmente Arne Ausdenruten, que nos robó miles y miles de pesos en el camellón de Palmas, donde se metió tubería, lámparas, que nunca funcionaron. Además viene en una camioneta, que no está rotulada. Con estas placas, como pueden ustedes ver. Y este es el conserje. Que aparta la calle con trafitambos. Los metió de volada. Ya se metieron, ¿no? Con mucha prepotencia. A ver. A ver, sí, sonría. Sonría más. Sonría, Arne. Sonría usted. Que aparta la calle. Sonría, Arne. Nos vamos a llevar este tubo también con el que ponen aquí en la calle. Este otro tubo. ¿Tiene este tubo? ¿Tiene este tubo, por favor? No. ¿Me das el tubo? No, nos vamos a llevar. ¿Te lo vas a llevar? ¡Nico! Nico, ven. Quítale el tubo al señor. Quítale el tubo al señor. ¿Con quién crees que te estás topando, Arne? No sé quién es usted. Sí, por eso. Yo sí sé quién eres tú. Así es. Sí, yo sí sé quién eres tú. Permítame. Vamos por aquí en la camioneta. Otro señor del palo, ¿no? Por favor, déjalo, señor. Toma, Nico. Agárralo. Ya, ya, ya. No le haga tanto de pedo. Deje los conos, por favor. Viene, viene. Viene a hacer toda una prepotencia. A ver, pégame, pégame. Nada más quiero que me pegue. No, no le voy a pegar. No se preocupa. Nada más quiero que me pegue. Eso es lo que le faltó nada más. Es lo que le faltó nada más. Pegarme. Sí, el señor Ratero, que se robó miles de pesos de la delegación y todavía sonríe sarcásticamente. Vás, Nico. Eso, Nico. Bien. Eso, Nico. Ya se llegaron de regreso los conos y los cachivaches con los que apartan la vida pública. Igualmente, el señor. Este es el vecino. Que se siente muy prepotente. Sí, sigue sonriendo, Arne. Sigue sonriendo. Con esto es suficiente. ¿Sí? Voy a hablar con Xochitl. Sigue estarriendo. Voy a hablar con Xochitl, dice aquí el caballero. Bueno, hace rato pidimos apoyo a la policía del sector Chapultepec, que es la que le corresponde brindar apoyo en estos casos. Este señor evidente que quería pelear, que no le vamos a dar el gusto de generar violencia. Se mete ya al estacionamiento de Nico. El chofer también. Estamos aquí en Sierra Guadarrama, número 65. Es una torre de departamentos en las lomas de Chapultepec. Aquí tienen, como pueden ver, esos postes sobre la calle. Tienen estos letreros de, se usará grúa, que evidentemente vamos a quitar también. Están prohibidos, no son oficiales. Y la calle la tienen completamente balizada. La patrulla se pidió ya a base plata hace unos 8 o 10 minutos. No ha llegado. Aquí tienen otro cajón completamente balizado. Y el tubo que retiramos. Y después el chofer Nico tuvo a bien sacar de la camioneta. Bueno, vamos a esperar que llegue la patrulla y ahorita nos conectamos.